¡Muchas gracias! MBM Deportes platicó con el autor del gol del club Alebrijes de Oaxaca, Jesús El Churpias Moreno, quien habla sobre el amargo empate a uno y sobre el arbitraje. Vamos a un amargo empate, como dices, tuvimos opciones para incrementar la ventaja y seguimos teniendo muchos errores puntuales que nos hacen perder puntos. Pero nada, seguir trabajando con la misma intensidad, el equipo sabe a lo que juega y seguir por la misma línea y más que nada estar concentrados del arbitraje. No tengo nada que decir, se equivocan y hasta ahí queda. Creo que antes de eso tuvimos más opciones que pudimos irnos arriba y como te digo, nada, estar en lo de nosotros, seguir trabajando. El Churpias Moreno habló sobre su paso goleador en Copa y ahora en Ascenso, así como también lo triste que es el no poder conseguir triunfos en casa y lo que viene en estos días para el club. He sido con todo el grupo, entrenador, directiva, que siempre están ahí apoyando cada uno y en lo personal también, todo es el trabajo en equipo y ahí me tocó marcar y seguir de la misma manera, seguir trabajando el día a día y para estar bien para lo que ocupe el técnico. Amarro todos, venimos tristes por el empate porque obvio que todos queremos ganar y el profe igual, que sigamos, que cerramos filas y estar más concentrados más que nada. Como te digo, hemos perdido puntos por no estar ahí concentrados en los momentos precisos. De la misma manera, como te digo, como te repito, sabemos a lo que jugamos, ahorita se viene fecha FIFA, se viene un par de días de descanso, pero siempre con la mentalidad de que se viene tanto en la liga como en la Copa y hay que ganar. Con imágenes de Víctor Uwenses, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues veamos cómo marcha Alebrijes de Oaxaca en la liga de ascenso MX. Acompáñenos. Después de 10 jornadas del torneo Apertura 2015 en la liga de ascenso MX, Alebrijes de Oaxaca sigue en zona de calificación a la liguilla. Alebrijes se encuentra en la quinta posición de la tabla general, con 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y tan solo 2 derrotas, con 15 goles a favor y 12 en contra para una diferencia de más 3. El equipo dirigido por Ricardo Rayas se encuentra a 5 puntos del superlíder del torneo Lobos Guapo. Alebrijes de Oaxaca tiene 3 jornadas sin ganar, en las cuales empataron a 1 con FC Juárez. Cayó en casa ante San Luis por 3 goles a 2 y empató a 1 como Cielago CFC en el Benito Juárez, desaprovechando la oportunidad de regresar a los primeros 3 lugares de la tabla general. Algo positivo se llevó Ricardo Rayas en el partido del sábado pasado y fue que no sufrió ninguna expulsión como en jornadas anteriores. Alebrijes de Oaxaca es la ofensiva número 8 de la liga, con 15 anotaciones y en lo que la defensa se refiere, el equipo oaxaqueño es la defensa número 7 con 12 goles aceptados en 10 partidos. La escuadra oaxaqueña ha tenido efectividad del 50% como local, pues solo ha ganado 9 puntos de 18 posibles, producto de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. Como visitante, Alebrijes de Oaxaca tiene una efectividad cercana al 80%, pues acumula 7 puntos de 9 posibles con 2 victorias, 1 empate y tan solo 1 derrota. En el plano individual, Juan Manuel Cavallo y Dani Santoya siguen como líderes de Alebrijes con 3 anotaciones cada uno. En lo que corresponde a minutos jugados, Martín, el Sisi Castillo, es el único Alebrijes que ha jugado todos los partidos completos. Al equipo oaxaqueño le corresponde visitar al Zacatepec en la jornada 11, el 16 de octubre, ya que hay que recordar que el próximo fin de semana será fecha FIFA, por lo que no habrá actividad en la liga de ascenso. Después de su compromiso ante los cañeros, Alebrijes recibirá a Correcaminos el 24 de este mes en el Benito Juárez, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Y MVM Televisión y MVM Deportes los invita a la segunda carrera Neon MVM Colors, que será precisamente este 24 de octubre a las 5 y media de la tarde. La salida y meta será del Gimnasio Universitario de La Guapo. A parte de que usted, con la inscripción que usted va a aportar, pues bueno, se va a donar una parte para el Camp de Santa Lucía del Camino, así es que es para una muy buena causa. A parte de que usted va a correr, va a trotar, va a disfrutar con la familia, va a haber muchísimos premios, DJs en vivo, rifas y mucha diversión. Y prepárese porque vamos a salir todos pintados, porque obviamente es MVM Colors y va a estar padrísimo. La verdad es que va a vivir una experiencia de lujo. Y usted puede venir a inscribirse aquí a las instalaciones de MVM Televisión, que es Belisario Domínguez, número 1200, o usted puede hablar al 205-6300. Recuerde, Belisario Domínguez, número 1200, y aquí inscríbase, por favor, como no. ¿A quién esperamos? ¿Qué crees? ¿En serio? ¿Es en serio? Ya, chicos. No, no, todavía no. Bueno, vamos a decirle a la gente que ya también Alebrijes de Oaxaca ya tiene fecha y hora para el partido contra el Toluca. Así es que va a ser el próximo 20 de octubre a las 7 de la noche en el Estadio Nemesio 10. Ahí estarán los Alebrijes jugándose el pase a la semifinal de la Copa MX. Así es que bueno, ya también para que lo sepa la gente. Salva, pues que se hará machaca ahí. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya se terminó, público, querido. Chicos, muchísimas gracias. Bueno, también. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Gracias, Pablo. Claro, sí, ¿no? Ya, nos vemos mañana. Y recuerda que con Alebrijes de Oaxaca, hasta el final. Hasta pronto. Alebrijes, Alebrijes, Alebrijes. ¡Eso! Y esta es la rola de mi equipo.